Bueno, honestamente te tengo que decir que me da mucha vergüenza la agenda política de la Argentina, pero es lo que hay, por lo tanto es lo que te tengo que contar cada mañana. Pero no por eso nos tenemos que privar de pensar algunas cosas. Si no lo hace la política, si no lo hacen los políticos, al menos mirar, levantar la cabeza y mirar a ver qué están haciendo algunos de nuestros vecinos. No porque sean mucho mejores que nosotros, ni porque hayan resuelto muchas más cosas que nosotros. Es simplemente porque acá, alrededor nuestro, hay algunos gestos de sensatez que la política argentina no tiene. Entonces, yo este lunes, en este lunes 16 de mayo, y después de leer el vacío que hay de temas trascendentes, de ideas en la política argentina, les propondría al menos, al menos que empiecen a manejar métodos. A ver, che, ¿cómo hacemos para cambiar los métodos de la producción política argentina? De la producción de leyes, de la producción de propuestas, de la producción de planes. Yo propondría algo así como una receta para las unidades fallidas. ¿Qué significa esto? Cuando te venden que hay unidad, hay unidad, el Frente de Todos volvió a ser un frente político que supuestamente había alcanzado la unidad de los peronistas. Entonces estuvo Cristina, las verdades relativas, Cristina dando un paso al costado, encontrando... ¿Te acordás? Bueno, volvían mejores porque volvían unidos. Listo, no hace falta que te cuente cómo a dos años está esa historia. Desunidos y desorganizados. ¿Te acordás que había una agrupación que llamaba Unidos y Organizados? Bueno, desunidos, desorganizados, peleados, hundidos y fracasando. Así están los que dijeron estar unidos. ¿Cómo están los otros? ¿Cómo están Juntos por el Cambio? Ah, hemos mantenido la unidad. Ante todo, la unidad. Me atrevería a decir a esta altura de las circunstancias que es una unidad de cartón. Lo que tiene Juntos por el Cambio es una unidad retórica. Una fotografía que se decolora con el paso de los días. Y no están unidos, y es una mentira que estén unidos. En lo profundo. Están unidos en lo básico. Y lo básico es llegar al poder. Y perdón, perdón, no son lo mismo porque se ofenden. No, no, no. Yo no digo que sean lo mismo. Estamos hablando de las metodologías políticas. Yo no digo que sean lo mismo los peronistas que los radicales que los del PRO. No, 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 no. El populismo es el populismo. La representación del campo republicano es otra cosa. Pero a la hora de manifestarse como fuerzas políticas, ¡y! Se parecen. ¿Qué pueden hacer en Juntos por el Cambio para demostrar que están unidos en el futuro o para el futuro? Perdón, y yo no soy el que invento esto, ¿eh? Mauricio Macri lo dijo en un Zoom del PRO el otro día. Unidad por unidad no sirve. La unidad por la unidad no alcanza, ni sirve. Esto es un reflejo de lo que le está pasando con los radicales. ¿Y saben qué hay en el fondo? Una inconsistencia del proyecto de futuro. Que ya sé que están trabajando la Fundación Alem, la Fundación Pensar, la Fundación Ana Arendt, la Fundación Republicana, pero hasta ahora no han parido nada. Entonces, hoy, a partir de una frase de Redrado que dijo el próximo gobierno va a tener que desembarcar con un paquete de leyes, sería interesante que adelanten un poco qué piensan hacer. Porque ante el vacío, solamente lo que tenemos son las internitas absolutamente cansadoras, estériles. De unos con otros, de la diferenciación, la ronda de candidatos. Hay más candidatos en Juntos por el Cambio, hay más caciques o pretendidos caciques que indios. Entonces, ¿qué tipo de economía le van a plantear al país? ¿Qué tipo de relación con el mundo le van a plantear al país? Pero ¿saben qué? No lo digan en un discursito o en un comunicado después de una reunión por Zoom. Escríbanlo en un megaproyecto de leyes que tengan que presentar. No en leyes que aparecen de la noche a la mañana, como la idea de uno que busca rápidamente el consenso de los otros. Eso es lo que últimamente produce el Parlamento. El oficialismo produce basura, produce todas las ideas de Cristina para bombardear y boicotear el gobierno de Alberto. Lo único que quiere Cristina es un tsunami de pesos, de billetes, papel higiénico, para tapizar el conurbano, para disimular el fracaso económico, la inflación que se devora, el salario de los que menos tienen. Bueno, juntos por el cambio van a tener que elaborar una propuesta. Esto también incluye a los libertarios, porque que mi ley recite las bondades del mercado libre y de cómo se destruye el Estado en aras de conseguir la liberación, tampoco nos da demasiada tranquilidad. Es decir, señores, la política necesita encontrarse con el contenido, con el sustento, con la sustancia, porque hasta ahora es exasperante tener un país que fracasa económicamente cada día un poco más y del otro lado ver a la política como un jardín de infantes, como una guardería llena de almas nobles e irresponsables.